juguetes juguetes y más juguetes como te tiene acostumbrado magic auto te habla juzbert muñoz aquí está tu sueño hecho realidad shelby gt 500 año 2012 completamente stock solamente 45 mil millas con el motor 5.4 supercharger que a ti te encanta observa este corto vídeo y no lo pierda porque como este difícil que encuentra es otro observa su pintura negra mira sus líneas deportivas ya esta unidad entró al área de servicio completamente certificada mira el rollo bar sus aros sus frenos brembo mira qué espectacular gt 500 año 2012 observa su doble salida de mufflers la capota está impecable mira su pintura su spoiler su logo de gt 500 observa el lateral en las mismas condiciones majestuosas si quieres financiar lo tenemos alternativas de financiamiento mira su bonete su pintura y ahora quiero que te sorprendas con el interior mira los paneles impecables mira su tapicería recarro el descansa brazos la butaca del pasajero los paneles el dash navegación mira el guía en piel y en alcántara transmisión seis cambios sigue observando el rollo bar las butacas de pasajeros te quiero recordar que magic trabajamos con todos los bancos cooperativas locales y federales si no tienes pronto eres bienvenido si tienes trading con sin deuda también lo más importante no te conformes con calidad inferior cuando magic desde ponce detiene esta calidad esperando por ti vamos por aquí rapidito motor 5.4 litros supercharger completamente verificado detallado y listo para que la aventura comience en tu vida te recuerdo la calidad se ve y se encuentra en la ciudad señorial de ponce en magic autocorps y recuerda solo en magic